En mi proceso, no se fueron En mi desespero, los que estaban huyeron Dice que sola estaría, y que todo acabaría Que sería mi final No se en el proceso, pude comprender Que el amor de Dios, no deja de ser Que el mismo que, conmigo estaría Y su presencia, me acompañaría Que me falte todo Menos tu presencia Que se vayan todos Menos el Espíritu Santo, que me quiten todo Pero hay algo que jamás pudiera lograr Que yo dejé de adorar y glorificar Más de mi proceso, pude comprender Que el amor de Dios, que el amor de Dios, nunca deja de ser Que el amor de Dios, que el amor de Dios, no deja de ser Que el amor de Dios, no deja de ser Que el amor de Dios, que el amor de Dios, no deja de ser Que el amor de Dios, que el amor de Dios, no deja de ser Que el amor de Dios, que el amor de Dios, que el amor de Dios, no deja de ser Que el amor de Dios, que el amor de Dios, no deja de ser Que el amor de Dios, no deja de ser Que el amor de Dios, no deja de ser Que el amor de Dios, no deja de ser Que el amor de Dios, no deja de ser